hola hola buenos días bienvenidas al canal y bueno el día de hoy les voy a estar mostrando otro tutorial de maquillaje así que bueno espero estén listas y voy a empezar a hacer mis cejas por aquí les estoy mostrando el producto que voy a estar utilizando y la brocha y como les digo voy a empezar a hacer mis cejas voy a empezar a peinar voy a empezar las a peinar para arriba para empezar a marcar la parte de abajo una vez que tenga marcada la parte de abajo voy a estar peinando las hacia abajo y voy a estar marcando la parte de arriba y después voy a rellenar las aquí no les estoy mostrando todo el proceso pero igual si ustedes quieren ver cómo me hago mis cejas a detalle pues por ello tengo un vídeo por aquí les voy a estar dejando por en la parte de arriba este tengo una tarjetita para que vayan a verlo si ustedes gustan o les voy a estar dejando también el link en el primer comentario así que son bienvenidas a ir a verlo si les interesa entonces pues como les digo ahora voy a pasar a rellenar las cejas voy a estar rellenando toda la parte que estuve marcando y me voy a asegurar de que las deje a una misma altura ya que como ustedes sabrán pues tengo las cejas no sé si las tengo chuecas o las tengo mal sacadas pero lo que pasa es que ya no hay forma de arreglarlas así que al momento de maquillarlas trato como dejarlas que se vean lo más parecidas posible pero aunque obviamente es imposible que se vean totalmente igual así que pues hago mi mayor esfuerzo entonces espero que ustedes les guste pues la idea que les estoy dejando por aquí ustedes obviamente pueden hacerlo como ustedes mejor gusten así que voy a seguir rellenando mis cejas y bueno este ahorita les muestro cuál es el siguiente paso ahora voy a estar tomando este corrector y voy a estar limpiando en la parte de abajo de mis cejas pero voy a estar utilizando el mismo para llevarlo por todo el párpado de esa forma lo voy a estar usando como una base para mis sombras así que voy a estarme ayudando de esta brochita y voy a estar limpiando como les dije la parte de abajo de mis cejas y voy a estar llevando este mismo producto por todo todo el párpado lo voy a tratar como de difuminar con la brocha pero si es un poquito difícil pueden utilizar su dedo para difuminar todo muy bien o también pueden ayudarse de una esponja yo en este caso este me estuve ayudando de la brocha pero también estuve utilizando mi dedo solamente como para finalizar el difuminado si lo podemos decir así aquí el chiste es de dejar la aplicación súper súper pareja así que como les dije ustedes pueden utilizar lo que mejor trabaje con ustedes entonces voy a continuar haciendo este paso y bueno si ustedes se fijan por aquí estoy tratando como de dejarlas a la misma altura como les dije tengo un poquito de problemas con eso pero este estoy tratando que entonces pues aquí ya sigo haciendo este mismo paso voy a continuar aplicando todo el corrector por todo todo el párpado y como les dije aquí me está ayudando de mi dedo para dejar la aplicación mucho más pareja así que bueno ahora que ya terminé de hacer eso voy a estar tomando esta paleta de sombras de la marca web en guayo y esa paleta la tengo nueva es primera vez que la voy a estar utilizando les quería hacer un vídeo o una reseña de esa paleta pero bueno no pude hacerla así que pues ya no me voy a esperar más tiempo porque yo sé que la voy a seguir ahí teniendo guardada y al final ni la voy a usar así que pues entonces voy a usarla el día de hoy voy a estar aplicando este primer color que es un color rojo y lo voy a empezar a aplicar desde la esquina externa lo voy a empezar a jalar como hasta más de la mitad de mi párpado o sea hacia adentro pero lo voy a estar difuminando también por la parte de afuera y voy a seguir aplicando la sombra de poquito a poquito voy a seguir como que dándole un poquito más de intensidad así que sigo depositando la sombra y sigo difuminando y este mismo paso lo voy a estar haciendo en el otro párpado ahora regreso a la paleta y voy a estar tomando este color que tiene un tono naranja muy suave entonces voy a estarlo aplicando en la orilla de este color rojo este estoy haciendo esto como para darle como que una transición al color para que se vea este un color un poquito más bajito y que después esté el color rojo así que voy a estar haciendo esto en los dos lados como les dije solamente lo voy a difuminar en la orilla del color rojo ya que terminé de difuminar todo muy bien voy a estar tomando este corrector y voy a estar haciendo un semi cut crease y por aquí les muestro ese como lo estoy haciendo en este paso si tenemos que tener un poquito de cuidado para no manchar más de lo que queremos así que bueno este pues vamos a hacer esto con mucho cuidado una vez que marqué hasta donde quiero el cut crease voy a estar dando como palmaditas con la brocha y con el corrector para no arrastrar en lo que es la sombra que ya tengo abajo porque si no tendríamos que limpiar toda esa parte así que bueno nos queremos ahorrar eso entonces ahora voy a estar tomando otra vez la paleta y voy a estar aplicando este color que tiene un tono color melón así que bueno lo voy a estar aplicando por toda esta parte donde estuve cortando y lo voy a llevar hasta la orilla del cut crease y si ustedes se fijan también ese color lo estoy aplicando en palmaditas no estoy arrastrándolo porque como les digo ya tenemos un color abajo y después estuvimos aplicando corrector entonces si este color lo aplicará como arrastrándolo o difuminándolo lo que haría es que estuviera como que arrastrando todo lo que tengo abajo entonces se nos haría un desastre así que bueno voy a volver a la paleta y voy a estar tomando otra vez este color rojo y lo voy a volver a aplicar otra vez en la esquina externa pero bueno esta vez me voy a estar enfocando más como en unir estos dos colores voy a tratar de que quede un degradado entre ellos lo que queremos es esconder esa línea donde se juntaron los dos colores y voy a estar haciendo esto para que se vea la aplicación bien suave así que pues por aquí les estoy mostrando y bueno entonces una vez que ya tengo aplicado este color voy a estar haciendo lo mismo en el otro párpado y después voy a estar aplicando el mismo color rojo ahora voy a estar tomando una toallita desmaquillante y me voy a estar limpiando todo el exceso de sombras que me cayó en la parte de abajo y también voy a estar limpiando en la esquina externa voy a estar tratando como dejar la línea súper súper derecha después voy a estar tomando este liquid lipstick y me voy a estar ayudando con una brochita así que es para delinear y bueno esto lo voy a estar utilizando como un delineador y si ustedes se preguntan por qué estoy utilizando un liquid lipstick bueno pues no tengo un delineador en color rojo y bueno aprovechando que este producto es vegano lo voy a estar utilizando como delineador así que voy a estar haciendo un delineador grueso ya que quiero que se note al momento de aplicar las pestañas así que bueno pues por aquí estoy aplicando el producto muy bien ahora que terminamos de hacer el delineado voy a estar tomando estos brillitos en líquido y me voy a estar haciendo un delineado por toda la orilla del cacris y obviamente este paso ustedes ya saben que lo voy a hacer en los dos párpados muy bien ahora me voy a estar poniendo estas pestañas y está por demás decirlo que me las voy a estar poniendo en los dos párpados porque imagínense si solamente lo hiciéramos en un lado que raras nos veríamos así que bueno pues entonces ahora que ya terminé de hacer este paso voy a estar tomando este iluminador de urban decay y me lo voy a estar aplicando en el huesito de mi ceja iluminarse el huesito de la ceja como que le da otro efecto a las sombras así que bueno se los recomiendo que lo hagan así que pues por aquí lo estoy haciendo en los dos lados muy bien ahora sí ya estamos listas para pasar con todo el resto del rostro y voy a estar utilizando este primer que les estoy demostrando y me lo voy a estar aplicando solamente en las áreas donde tengo los poros un poquito más abiertos después voy a estar tomando esta base de NYX y me la voy a estar aplicando y luego la voy a estar difuminando con una esponja por si tenían duda la esponja está húmeda entonces este pues me sirve muy bien así que por aquí voy a estar difuminando todo súper súper bien que quede bien pareja la aplicación pero no voy a estar aplicando la base en las áreas de las ojeras voy a estar dejando esto libre para que después este pueda aplicar el corrector y no me quede como que esta parte súper pesada así que voy a estar haciendo esto ahora sí vámonos a cubrir esas ojeras que tenemos voy a estar aplicando un poquito solamente bueno yo digo un poquito no sé qué tanto sea para ustedes un poquito tal vez esto es mucho pero este considerado para mi punto de vista es poquito para mí en lo personal entonces si ustedes se quieren aplicar un poquito menos pues ahí ya va a gustos de cada quien así que una vez aplicado el corrector me lo voy a estar difuminando con la misma esponja que utilicé para difuminar la base ya que todo está completamente difuminado vamos a estar sellando todo muy bien con este polvo prensado de Too Faced y también les tengo que decir que es primera vez que lo estuve utilizando y les tengo que decir que este polvo me gustó mucho y pues este no lo había usado lo tenía ahí guardado y hoy me decidí y lo usé y la verdad es que no me arrepiento porque me gustó mucho como quedó entonces una vez que terminé ya de sellar todo el rostro ahora voy a estar tomando esta paleta de Tarte y voy a estar tomando este color de por aquí y lo que voy a hacer es que me voy a estar contorneando mi rostro queremos darle como que la ilusión de que el rostro es un poquito más alargado entonces pues haciendo este truquito así como que nos ayuda un poquito más a las que tenemos el rostro un poquito redondo así que pues por aquí estoy haciendo esto ahora voy a estar tomando este delineador para labios pero en este caso yo lo voy a estar utilizando como delineador para mis ojos así que pues me voy a estar delineando la línea del agua con el mismo y luego voy a estar tomando otra vez la paleta y voy a volver a tomar el color rojo que utilicé al principio pero esta vez lo voy a estar aplicando con una brocha pequeña y voy a estar sombreando la parte de abajo de mi párpado y voy a tratar de no unir la sombra de abajo con la sombra de arriba porque quiero como que la parte donde hice el delineado se vea limpio o sea no quiero que se vea como que sombra ahí afuera así que pues quiero cuidar eso muy bien entonces solamente voy a estar aplicando la sombra por todo el párpado abajo abajo pero como les digo sin irme a la orilla externa así que bueno este voy a hacer este mismo paso en el otro párpado muy bien ya que terminé voy a estar tomando otra vez este iluminador que utilicé y me voy a estar aplicando un poquito en el lagrimal después voy a cambiar de brocha y me voy a estar aplicando el mismo iluminador por todas las partes altas de mi rostro luego voy a estar aplicando máscara para pestañas y bueno no les mostré cuál estoy utilizando pero por aquí en la pantalla les voy a estar dejando el nombre luego nos vamos a asegurar de que nuestro maquillaje nos dure por horas y vamos a estar aplicando este setting spray y luego ya voy a estar utilizando este delineador para labios y me los voy a estar delineando obviamente bueno ya por último me voy a estar aplicando este liquid lipstick que también la fórmula te ayuda como para darte un poquito de volumen en los labios aparte de que te los hidrata súper bien así que pues estuve escogiendo yo este color pero de igual forma ustedes pueden utilizar algún tono como que sea un poquito rosado iría muy bien con este look así que si ustedes lo llegan a recrear pues utilicen el color que ustedes quieran el color que ustedes tengan no vayan a irse a la tienda a querer comprar un color como este porque pues de igual forma va cualquier color con este look de sombras y bueno por aquí está el resultado final me gustó mucho como se ve este maquillaje completo o sea me gustó, me encantó así que bueno espero que también a ustedes les haya gustado si fue así no olviden de regalarme un like y bueno déjenme su comentario por ahí abajito que tal les pareció y también déjenme saber si ustedes lo van a recrear y bueno antes de irse no se les olvide suscribirse al canal si aún no lo hacen así que bueno pues eso es todo les envío muchos abrazos, muchos besitos y nos vemos muy pronto hasta la próxima, bye